Bueno, muchas gracias por haberos quedado aquí, aunque hayáis tenido que renunciar a los regalos del mago. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias Esther, ya está por ahí a otras cosas, criando, efectivamente. Como me ha presentado Esther, yo soy José Vivaeza, psicólogo y consultor de familia y crianza. Tengo un centro de psicología en Elche, en la Plaza Castilla, en Nuevo Altavix. Y hoy he venido un poco a comentaros una de las clásicas consultas que suelen surgir, sobre todo, en los padres y madres de niños de entorno al año y medio, a partir del año y medio, que es el tema de las rabietas. ¿Qué pasa con las rabietas? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo, nuestra hija tiene una rabieta? Bueno, pues vamos a ver de una forma respetuosa con la persona del niño, vamos a ver cómo gestionar una rabieta, porque las rabietas es lo que hay. Vamos a ver qué es una rabieta, vamos a ver si una situación como esta no suena, sobre todo a las familias que aún tenéis niños pequeñitos o estáis pensando tenerlos o estáis a puntito de tenerlos. Vamos a ver qué es una rabieta clásica. Ahora es posible que se aturen poco por el vídeo. Es posible que se aturen poco por el vídeo según el volumen del... Vamos a verlo. Aquí tenemos una escena típica de supermercado. El niño está crecidito, pero es que es un anuncio. ¡Lleve la bomba! ¡Lleve la bomba! ¡Lleve la bomba! Bueno, nos suena de haberlo vivido, de haberlo visto, de que nos lo hayan contado. Esto es una dramatización. Está todo como muy condensado. En apenas 30 segundos hemos visto lo que en un momento se puede desarrollar. ¿Hay algo que está encendido y nos satura? Bueno, tenemos concentrados en 30 segundos lo que muchas veces se desarrolla hasta perfectamente en 10 minutos. Si hay alguien que se lo está pensando, lo de seguir adelante, esto es lo que nos espera. Y es absolutamente normal y vamos a ver por qué. Las rabietas de su nombre podemos intuir que es una respuesta de frustración. La frustración, efectivamente, es una expectativa que no coincide con la realidad. Lo que estamos teniendo en una situación de rabieta es que el niño o la niña, que empieza a tener ya autoconciencia, empieza a querer ya saber qué es lo que quiere y qué es lo que no, de repente surge una necesidad. En niños pequeños no hay diferencia entre deseos y necesidades. No tienen caprichos. Para ellos un capricho que surge, para ellos es tan importante como una necesidad. Entonces, lo que esperan, ven que no se está cumpliendo. Hay una diferencia entre ese deseo, esa necesidad y la realidad y de repente se enfadan. Esto sería como si un día nosotros esperamos que sea ya sábado, por lo tanto no tenemos que ir a trabajar, miramos el calendario y resulta que aún es viernes, como mínimo nos molesta. La expectativa no coincide con la realidad y como mínimo nos va a molestar. A partir de ahí, un niño pequeño, una niña pequeña, que tiene muy poquito control de sus emociones, porque se está desarrollando su cerebro, va a desencadenar una respuesta de enfado normal, estamos programados para enfadarnos, pero como no sabe salir de ese enfado, de repente ese enfado se va a ir realimentando y cada vez va a sumarse. Así pues, la rabieta es una respuesta emocional explosiva de tristeza o enfado. Recordad que rabieta viene de la palabra rabia, lo que pasa es que como son pequeñitos le ponemos como calificativos para endulzarlo. Le llamamos rabietas, le llamamos pataletas, barraqueras, hay un montón de palabras para definir algo que ya tiene nombre, que es una explosión de ira o es un enfado. Y luego también es un desbordamiento emocional. Los niños pequeños, si muchos adultos no tenemos en ocasiones control sobre nuestras propias emociones, pues porque estamos cansados, porque ya es la gotita que nos colmaba el vaso, pues imagínate un niño que apenas está empezando a vivir, que no tiene estructuras cerebrales aún formadas para gestionar todo eso, imaginaros hasta dónde puede llegar. ¿De acuerdo? Al principio en las charlas viene lo que se suele incluir, lo que llamamos psicoeducación, es la parte más aburrida. Ya veréis cómo empiezo a dar estrategias y tips enseguida. ¿De acuerdo? Algunos datos sobre las rabietas. ¿Cuándo esperamos que aparezcan las rabietas? Pues a partir del año y medio, sobre dos años, hasta los cuatro años, pueden empezar a aparecer rabietas. ¿De acuerdo? Y son normales. Todos los niños, todas las niñas, y vamos a entenderlo bien, normales, van a pasar por periodos de rabietas. Porque, como ya os he dicho, es un proceso normal del desarrollo del cerebro y del desarrollo de la personalidad del niño. Si no aparecieran rabietas, es cuando tendríamos que empezar a sospechar que a este niño, neurológicamente o psicológicamente, le pasa algo. Un niño que acepta todo lo que le demos sin chistar, puede dar algún problema. Yo quiero que mis hijos tengan criterio propio. Y por ahí pasa el que no estén de acuerdo con según qué cosas. Otra cosa es que sea razonable lo que ellos quieren. Y para eso estamos los padres, para educar. Es un proceso de afirmación personal. Cuando los niños, las niñas, empiezan a entender o empiezan a comprender o empiezan a tener percepción de yo, yo quiero, yo deseo, a mí me parece que... Pues entonces es cuando van a aparecer esas disonancias entre lo que yo quiero y lo que la realidad me ofrece. Si no hubiera esa disonancia, una de dos. O el niño no está adquiriendo esa conciencia de sí mismo, o es que resulta que le estamos dando absolutamente todo lo que desea y aún así aparecerían rabietas. No quiero que sea de noche. Pues es lo que hay, es de noche. O estamos teniendo algún tipo de problema de ajuste de algún tipo. Lo normal es que aparezcan las rabietas porque es un componente emocional normal. Y luego son muy molestas. Nuestro cerebro está programado para responder de forma displacentera o molesta hacia ese típico llanto. O sea, si las mamás sobre todo sois especialmente sensibles ante el llanto de un bebé, aunque no sea el nuestro, nos sentimos mal, incluso hay personas que se enferman, tienen sensación de enfermedad, pues el escuchar a un niño llorar y patalear, como hemos visto en el vídeo, es molesto. Es lo que hay. No es música celestial, precisamente. Y luego, por supuesto, socialmente no están aceptadas en una cultura de Instagram en la que queremos dar continuamente una visión extremadamente positiva de nosotros. Todo es súper chachi guachi. Y una rabieta no es súper chachi guachi. Vamos a distinguir dos procesos diferentes, muchas veces según la edad de los niños, de las niñas. ¿De acuerdo? La rabieta como respuesta se suele dar sobre todo en niños pequeños. Niños pequeños que muchas veces aún son bastante pasivos, que se dejan llevar de repente lo que a mí me proponen o lo que la realidad me propone no se ajusta con lo que yo espero y entonces respondo ante esa realidad con una rabieta. Yo esperaba ir al parque y no vamos al parque y me enfado. Es una respuesta emocional ante una frustración, como ya he comentado. Y otro tipo de rabietas son las que podríamos llamar como respuesta conductual, como conducta instrumental. Yo le he cogido el punto a mis padres y sé que si monto el número entonces consigo lo que yo quería, que es lo que hemos visto en el vídeo. Estoy en la cola del supermercado, quiero chicles, cojo chicles, y si no me dan los chicles, yo he visto que hay veces que si monto el número, pues entonces consigo lo que deseo. ¿De acuerdo? Al final es una conducta que el niño ha aprendido que le surte efecto y de forma sana lo que surte efecto tiendo a repetirlo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que nos moleste, otra cosa es que sea bueno para ellos. Esto se da en niños más mayores que ya son capaces más de planificar en torno a los, a lo mejor, 4 o 5 años, a partir de ahí. No son edades fijas, pero son edades que se pueden dar. Y son estrategias para obtener lo deseado. ¿Vale? Como ya hemos dicho. ¿Cuándo se acaban las rabietas? La eterna pregunta. ¿Y esto cuándo se va a acabar? Pues cuando crezcan ya, pero ¿cuándo crecen? Pues las rabietas no se acaban de un día para otro. Las rabietas se acaban de forma progresiva. Poco a poco empiezan a dar lugar a estrategias más adaptativas, estrategias que les son más útiles a los niños, estrategias que no nos molestan tanto y por lo tanto ellos obtienen un beneficio por desarrollar esa conducta más positiva. Cuando entienden las normas, y esto no es pronto, se habla de la transición 5 a 7 de forma transcultural, esto quiere decir que en casi todas las culturas se ha visto que los niños empiezan a interiorizar las normas sociales hacia los 7 años, empiezan a entenderlas sobre los 5, empiezan casi todos a tenerlas adquiridas sobre los 7 años. ¿Vale? Eso se puede ver, por ejemplo, con los juegos de mesa. Los niños de menos de 7 años es complicado que entiendan según qué juegos de mesa. ¿Vale? No se adecúan a las normas, a las reglas. ¿Vale? Es normal, por ejemplo, ver a un niño de 4 o 5 años que jugando al fútbol va y coge el balón con las manos. ¿Por qué? Porque no acaba de entender que el fútbol es para jugar con los pies. Hay niños que lo consiguen, hay niños que no. ¿Vale? Cuando empiezan a entender las normas es cuando empiezan a entender que hay una serie de reglas. Aprenden estrategias más adecuadas y empiezan a utilizarlas y les revierten beneficios para ellos porque hay menos enfados, por ejemplo. Lo dicho, sobre los 5 o 6 años es cuando empiezan a entender, empiezan a disminuir las rabietas. Hasta entonces vamos a manejar de forma respetuosa esas rabietas. ¿Cuál es nuestro papel como educadores? ¿Vale? Nuestro papel como educadores es, como su nombre indica, el de educar. Nuestro papel es el de educar y sobre todo acompañar procesos normales que tienden a extinguirse. ¿Vale? Nosotros tenemos que ser los adultos y nosotros como adultos entramos en rabieta. Al final el niño está súper enfadado y fuera de sí, nosotros estamos enfadados y fuera de sí y al final bien, bien no acaba. Para unos o para otros. Así que vamos a tener que tirar de autocontrol emocional. ¿Vale? Va a haber que trabajárselo el autocontrol emocional, el saber poder pararse a respirar para poder seguir esta tarea de gestión o acompañamiento de una rabieta. Y si es necesario, si no estamos en el mejor de nuestros momentos y podemos hacerlo, pedir un quite. ¿Vale? Un quite es como una especie de relevo en el papel del educador. Si tenemos en nuestro entorno inmediato, durante una rabieta, disponibilidad de tener un familiar, ¿vale? Pues entonces pediremos ayuda a este familiar, a este amigo, a esta amiga, a este primo, tío, lo que sea. Porque no dan medallas por ser el que ha conseguido gestionar la rabieta del niño. No dan medallas. ¿Vale? Nuestro papel como educadores es conseguir que el niño o la niña sea capaz de salir de ese estado que es que está cayendo como en un pozo sin fondo. ¿Vale? No sabe salir. Nosotros tenemos que ayudarle a salir. ¿Vale? Entonces, si en un momento dado tenemos que decirle a nuestra pareja oye, continúa tú, que yo estoy empezando a perder los nervios, lo hacemos porque, como he dicho, no dan medallas por ser el padre o la madre del año en el cual tenemos paciencia infinita. No, no existe. ¿De acuerdo? Y pediremos el quite, el relevo, si es necesario. Y sobre todo, firmeza y afecto. ¿Vale? Uno de los principios de la disciplina positiva es este, firmeza y afecto. Yo soy un muro. Si hay algo que si lo estás haciendo es malo para tu salud y no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y soy un muro. Otra cosa es que me enfade contigo y te castigue. Eso no es afecto. ¿Vale? Pero yo soy un muro y con mucho respeto te voy a acompañar en este proceso de que tú entiendas que esto no. Si estamos en un restaurante y de repente, porque te estás aburriendo y es normal aburrirse en un restaurante para los niños pequeños, entras en rabia, ¿vale? Pues entonces te tengo que acompañar fuera y con firmeza y afecto te acompaño. Porque no puedes estar montándola. No puedes montar un castillo de sillas porque te aburres. ¿Vale? No es adecuado en este momento que montes un castillo de sillas. Otra cosa es que yo me enfade. No. Si necesito ayuda, pido el quite. ¿Vale? Pero voy a dar tips, voy a dar consejeros para maximizar la probabilidad de que esta gestión de rabietas sea efectiva. ¿De acuerdo? La gestión emocional. ¿Cómo hacemos una correcta gestión emocional? ¿Vale? Si puedo, evito las rabietas. Si de camino del cole la guarde al parque hay una tienda de juguetes o un kiosco en el cual siempre que paso me está pidiendo las chuches o los cromos y cada vez que pasamos la tenemos, da un rodeo. Evita la rabieta. ¿Vale? Porque ya hemos visto que este proceso de rabietas es un proceso normal, es un proceso evolutivo de los niños. Da un rodeo, pasa por detrás de la juguetería, evitas la rabieta, no estás dando ninguna lección magistral a nadie por ser capaz de autocontrolarte y no pedirme los cromos. ¿Vale? Das un rodeo, evitas la rabieta y tenemos la tarde en paz. ¿Vale? Eso va a hacer que llegues al final de la tarde mucho menos cansado, mucho menos cansada y seas capaz de aguantar esos últimos compases del día que suelen ser los de más sueño para los niños y los que están más espitosos, más sensibles, de alguna manera. Mantén la calma, baja a su nivel. Siempre se ha dicho cuando tengas que establecer comunicación con un niño, baja a su nivel, ponte a su altura. es una posición muy amenazante estar así mirando. Es muy amenazante, eres un gigante. ¿Vale? Así que bajas a su nivel y si le tienes que hablar, si le tienes que decir algo que le calme, pues a la altura de los ojos no se van a sentir tan acorralados y entonces van a responder mejor. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que con niños pequeños cuando juegas a pillar nunca hay que pillar. Si estás jugando, por ejemplo, a pillar y acorralas a un niño en un rincón, no te acercas de frente, te acercas por el lado para que pueda escapar. ¿Vale? Porque lo divertido en un juego de pillar es escapar, no es pillar. Cuando él te pilla a ti, te dejas pillar y eso es divertido. Pero cuando eres tú el que pilla, lo divertido es perseguirse como el ratón y el gato. Lo mismo en una rabieta, ¿vale? Tienes que darle aire al niño para que tenga la sensación de que no está acorralado. Es lo mismo, ¿vale? Es lo que dicen de la rata. Las ratas solamente te muerden si están acorraladas. Pues con los niños y que se entienda la comparación es lo mismo. Cederse al bienestar es más importante que la norma. Tenemos las casas llenas de normas, a tope de normas. Muchas son arbitrarias, otras tantas son naturales. No tocas el horno encendido porque te quemas y por eso no se puede tocar el horno. Eso es una norma natural, ¿vale? De alguna manera estoy evitando un peligro directo, ¿vale? Pero hay veces que dar volteretas encima de la alfombra no pasa nada, ¿vale? Si estamos en una reunión y estamos todos en el salón y hay una alfombra y te dedicas a saltar y gritar en medio, a lo mejor nos están molestando. En este caso, la norma puede tener sentido porque hay un ambiente que hay que cuidar de alguna manera, ¿vale? Pero hay veces que es mejor ceder un poco por el bien de la convivencia, ¿vale? Por esto es muy importante tener muy claras las normas en casa. Yo siempre digo que mejor pocas normas que se cumplen siempre que muchas normas que hay veces que se pueden romper y no. Pocas normas que se cumplen siempre. Y luego ofrecer alternativas, ¿vale? Si estamos en un parque, por ejemplo, y nos tenemos que ir al parque, no es lo mismo decir vámonos y vámonos y vámonos que decir vámonos ¿quieres que pasemos por no sé dónde y entonces tal? El niño le despertamos una nueva necesidad de alguna manera y podemos llevárnoslo y podemos reconducir la rabieta. ¿De acuerdo? Y luego empatizar, pero empatizar con control. Empatizar es tener contacto emocional con el otro, pero con control. ¿De acuerdo? Somos los educadores. Yo, por ejemplo, soy psicólogo. En consulta, yo tengo que empatizar con la persona que me viene a hacer una consulta, pero no me puedo dejar llevar por una historia triste porque al final yo también me pongo a ayudar, me pongo a llorar y al final no estoy ayudando a nadie. ¿De acuerdo? Yo como educador tengo que entender que tú te lo estabas pasando muy bien en casa de los primos, pero es que son las 10 de la noche y mañana hay cole. Entonces, entiendo que te lo estás pasando súper bien, pero es que hay que irse. ¿Vale? Y entonces, te entiendo, hago contacto, pero yo controlo y no pierdo nunca de vista mi papel como educador. ¿De acuerdo? Empatizar está muy bien, pero siempre con control. No nos dejamos llevar por un torrente de emociones, que eso es lo que le está pasando al niño en rabia. ¿Vale? A ver si vamos a pedirle a los niños que tengan mayor autocontrol que nosotros mismos. decía Piaget, creo que era Piaget, que Piaget es uno de los grandes autores que desarrolla toda la psicología evolutiva. ¿Vale? Este se estudia en la carrera como uno de los grandes autores. Decía Piaget, creo que era, que pedimos de los niños que se comporten como el modelo de los adultos. Es decir, no como un adulto más, sino como el mejor de ellos. Entonces, eso es el camino perfecto para llegar al enfado y a la frustración. Los niños son adultos en formación, no adultos perfectos. No le pidamos lo que no son capaces de dar. No chantajear. Está feo. ¿Vale? Porque además no lo entienden. Venga, si te pliegas a mi norma, entonces yo te doy un premio. No. Eso es un chantaje. Le estás pidiendo que renuncie a una necesidad. ¿Vale? Venga, si haces 20 horas extra más a pesar de que no te las voy a pagar, quizá te doy un caramelito. No, hombre, no. ¿Vale? Eso como adultos no lo entenderíamos. Pues como niños tampoco lo van a entender. No chantajear, queda feo. No apartar de uno mismo. Quita, quita, quita. Te he dicho que así llorando no quiero que estés a mi lado. ¿Vale? No lo va a entender. De hecho, lo que va a vivir es un rechazo emocional. ¿Vale? Va a sentir inseguridad. Pero tú no eras la persona que siempre me da seguridad. ¿Por qué ahora que es cuando más lo necesito de repente no me quieres a tu lado? ¿Vale? Por lo tanto, si no los separamos de nuestro lado, los acompañamos, nada de tiempos fuera. No entienden nada con un tiempo fuera. Como mucho, los agotamos emocionalmente hasta que caen absolutamente rendidos. la silla de pensar es un eufemismo que le hemos puesto al tiempo fuera al como me molestas aquí donde estoy te vas ahí lejos que no quiero que me molestes. ¿Vale? Eso es la silla de pensar. Rincón de la paz. Es lo mismo con distinto nombre. ¿De acuerdo? Tiempo fuera, meterlo en una habitación hasta que se calme. Si quieres, si está molestando en un ambiente, lo coges de la mano, te lo llevas a la habitación y te quedas con él en la habitación y le haces el acompañamiento emocional en la habitación. ¿Vale? No castigar. ¿Vale? Porque no es control. No tiene control sobre sus actos. Por lo tanto, no va a entender absolutamente nada. Además, los psicólogos, el tema este de los premios y los castigos, no los manejamos. Si nosotros que somos, en teoría, los especialistas del comportamiento, no utilizamos castigos, ¿vale? Me resulta curioso que la gente utilice castigos. Se ha entendido mal el concepto de reforzamiento positivo y negativo. No funciona así. ¿Vale? No castigamos porque, como no es consciente de su propio comportamiento, pues entonces no va a entender que yo te quite un juguete o te deje dos fines de semana sin ver la tele. Eso no lo va a entender. Y estamos hablando de rabietas. Otra cosa es reeducación de un mal comportamiento. Eso es otro tema. ¿De acuerdo? Por supuesto, no pegar. ¿Vale? Pegamos, sobre todo, para liberar una tensión interior. ¿Vale? Solamente cuando se da una nalgada, un cachete o un tortazo, sobre todo, lo que estamos haciendo es liberar una rabia interior. No ofrece ningún componente educativo y es delito. ¿Vale? O sea, entre otras cosas, no puedes pegar a otro adulto, por lo tanto, no puedes pegar, si no puedes pegar a una persona, no puedes ir por la calle y pegar a otra persona, en tu casa tampoco, porque recordar que los niños, según la Constitución, también son personas y tienen los mismos derechos que nosotros. No los mismos deberes, pero sí los mismos derechos. No somos nosotros los del APOCOPLE. ¿Vale? No pasa nada. Y además, lo único que vamos a generar es desconfianza por parte del niño sobre qué figura ocupamos nosotros. ¿Vale? Y no sermonear. ¿Vale? No dar grandes explicaciones sobre tu comportamiento debería ser adecuado en este caso, porque tal. Los niños dan a otra cosa. De hecho, si se calman, posiblemente estén empezando a pensar ya en el siguiente juego. ¿Vale? No están atentos. Tienen una capacidad de atención muy bajita. Muy bajita. Por lo tanto, sermones de más de 10 palabras no van a llegar a ningún sitio. ¿Vale? Acompañamos en emocionalmente, los volvemos tranquilos, que es lo que queríamos, y poco más. Estrategias de intervención. ¿Vale? Todo eso está muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Yo os quiero decir que es una estrategia que funciona siempre. a no ser que estemos en un caso como muy especial que lo que haya sea que reeducar. Pero la inmensa mayoría de los niños con estos cuatro tips, cuatro tips, ¿vale? Van al sitio. Incluso los niños más guerreros, es que tienen mucha personalidad, ¿vale? Van al sitio. ¿Vale? Primero de todo, cuando tenemos al niño en rabia, no corramos, no hay prisa, va a estar ahí posiblemente entre 5 y 10 minutos más. O sea, llegar 20 segundos antes no va a resolver nada. Autocontrol, ¿vale? Y si hay que avisar a alguien, lo avisamos. Yo me encargo, quédate cerca. ¿Vale? Autocontrol emocional, respiramos, ¿vale? Esto va a ser complicado, vamos a ello. Autodefensa, defensa del niño y autodefensa. No es la primera vez que yo acabo en el suelo con una patada en la ingle, ¿vale? Porque vamos seguramente que tener que coger al niño, ¿vale? Si está en rabia, sobre todo niños más pequeñitos que forcejean y patalean, ¿vale? Lo normal es que nos llevemos algún guantazo. ¿Porque quiere pegarnos? No, porque está en rabia, está fuera de sí, ¿vale? Entonces, defendemos al niño, porque es posible que se dé un cabezazo o un golpe contra un mueble y nos defendemos nosotros, ¿vale? A partir de ahí, empezamos una tarea de distracción. Vamos a ir proponiendo, con voz calmada, alternativas, me lo llevo, le enseño qué es lo que está pasando por la ventana, mira este juguete que es súper gracioso, oye, vamos a dar un paseo, ¿quieres que busquemos no sé qué? El jueves mismo, creo que fue el jueves cuando estábamos, o el martes, el martes, estábamos celebrando el cumpleaños de mi mujer, estábamos en un restaurante y mi hijo pequeño entró en rabieta, mi hijo pequeño tiene tres años actualmente. Si está rompiendo el ambiente, ¿vale? Coges al niño, te lo sacas a la calle y lo paseas enseñándole cosas y yo al final acabé distrayéndolo con las gafas que había en una óptica y está gritando, ya, sí, es lo que hacen los niños, es lo que hacen los niños, ¿vale? Los niños se enfrentan a una realidad muy complicada y responden normalmente mal, ¿vale? Ya crecerán. Mientras tanto, no les hagamos este tránsito, por decirlo de alguna forma, más difícil. Les vamos a ir proponiendo y proponiendo y proponiendo y si nos agotamos, pedimos el quite, ¿vale? Viene alguien, lo coge, lo distrae, le propone, ¿vale? Y llegará un momento en el que algo nos lo va a comprar y cuando nosotros detectamos que nos ha comprado algo, nos ha comprado la idea de que hay unas gafas bonitas, que mira el perrito que está haciendo y has visto que hay muchas estrellas cuando de repente te compran algo, sigue esa conversación. Mientras tanto, propon, 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 ¿vale? Algo te va a comprar. Más tarde o más temprano, algo te va a comprar, ¿vale? Creo que era Alberto Soler, por ejemplo, en unos talleres de lactancia le preguntaban, ¿es lícito, es bueno, ¿está bien calmar una rabieta con la teta? Sí, está bien. No pasa nada. ¿Vale? Da mucha seguridad. Nuestra labor como educadores es sacarlo de ese estado. Y si nosotros sabemos que con la teta se calma, pues posiblemente es que tenía sueño o tenía hambre o no sabe lo que le pasa, pero si se calma con la teta, pues teta, no pasa nada. ¿Vale? No hay problemas neurológicos, no hay problemas neurológicos, ni le vamos a crear un trauma, ni le vamos a fastidiar la vida porque aprenda o se acostumbra a estar con la teta, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Y esto no es una opinión, esto lo dicen muchos estudios, ¿vale? No es una opinión. Y luego el acompañamiento emocional. Una vez se ha calmado, entonces es el momento, cuando ya está calmado, cuando ya está distraído, entonces es el momento de averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Qué estabas? ¿Muy enfadado? Sí. ¿Y qué era lo que querías? Es que no podía decir que quería no sé qué. Ahí haces el acompañamiento emocional. Y haces una cosa muy importante que es la validación emocional. Permitirle al niño que se enfade. Claro, entiendo que estuvieras enfadado. El restaurante es un poco aburrido, están tardando en traer la comida, estábamos hablando de una cosa y tú querías contribuir. Entiendo que estés enfadado, entiendo que estés triste, entiendo que estés asustado. Y hacemos una valoración emocional. Validación, perdón. ¿De acuerdo? Ahí qué es lo que estamos haciendo. Ahí estamos ganando puntos para que el día que tengan un problema nos lo cuenten. Porque saben que nosotros somos su seguro. Un sitio seguro donde volver, donde ir a contar. Si cada vez que nos vienen con un problema en el cual se han equivocado, les echamos una chapa o incluso los culpamos, el día que se vayan por ahí de fiesta, y se equivoquen, ¿vale? ¿Nos lo van a contar? No, porque hay chapa, porque hay castigo, porque hay enfado. El día que mis hijos se vayan de fiesta y se equivoquen, os beban un par de copas o la líen, yo quiero que me lo cuenten. No me va a gustar. No me va a gustar. Pero es que esa es nuestra labor de padres. Con todo lo que sabemos, vamos a ver un fragmento de un capítulo de Super Nanny, creo que Super Nanny USA, ¿vale? Super Nanny Estados Unidos. Tener en cuenta de que el programa Super Nanny es un programa, es un show. No es un programa ni educativo ni divulgativo, es un programa de entretenimiento. Es como First Dates, ¿vale? First Dates es un programa de entretenimiento donde se busca gente, si no es bajo guión, que eso habría que verlo, es un programa donde lo que se busca es tener a la gente enganchada durante todo el capítulo para que luego yo te ponga un bloque de anuncios y tú te los tragues, ¿vale? Que es de lo que viven las teles. Pues esto pasa lo mismo, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre que es un show. Está en inglés, ¿vale? Es el problema. Pero bueno, se va a entender muchas cosas y yo voy a ir diciendo lo que ocurre. Vale, primer problema. Han sentado, primero, las niñas estaban súper felices jugando y han dicho, vamos al supermercado. ¿Por qué? Porque yo que soy un agente externo me apetece ver qué es lo que hacéis en un supermercado. Chico, deja a las niñas jugando, que además está el padre por ahí, deja a las niñas jugando, ¿vale? Pero no, vamos a meterlas para ver qué es lo que ocurre cada vez que nos subamos en el coche, ¿vale? Un coche de estos familiares, las niñas van los tres atadas, ¿vale? Están en su dispositivo de retención infantil, absolutamente necesario. No te preocupes, no te preocupes, es que como hay que darle a la pausa, vale, ok. Y en un momento dado, creo que la niña mayor, que creo que es por la cual hacen toda esta intervención, está buscando un libro que hace meses que dice que perdió en el coche. El libro de los osos amorosos, estaba por aquí. Dice que ahora quieres el, dice el padre, que ahora quieres el libro, pero si hace meses que no lo ves, y la niña dice, ya, pero ahora lo quiero. Ahora lo quiero, se me ha despertado esa necesidad, quiero mi libro de los osos amorosos, y lo quiero, y lo quiero ya. Y el padre le confronta y dice, ahora me voy a poner a buscarlo. Chicos, si está ahí, cógelo y se lo das. O le explica, no, mira, no está, o lo que sea, pero bueno, la cuestión es que la niña ha pedido algo que tampoco, es que quiero un elefante, no, un elefante no ha pedido, ha pedido el libro de los osos amorosos. le ha dado una patada, la niña enfadada le ha dado una patada como nos dan nuestros hijos todos los días cuando estamos viendo la tele o lo que sea, hacen así, estoy enfadado, pum, patada, ¿vale? y entonces el padre va a entrar en rabia y lo vais a ver. Como el padre, al padre le han dado una patada, entonces ahora se enfada, lo recoge todo y se lo va a llevar. Se lo va a llevar como castigo, como me has dado, además lo va a decir el propio padre. y me lo llevo. El padre explica, lo que pasa es que hay mucho ruido, que a él le gusta sentirse que es el jefe, por lo tanto, no tolera ningún tipo de falta de disciplina, ¿vale? Le ha sabido muy mal que el niño le dé una patada y por eso lo va a recoger todo y entonces me lo llevo. Y la respuesta es, si te tiras varios días sin darme patadas, entonces te lo devuelvo a una niña de cuatro años que no sabe qué es lo que va a hacer dentro de 20 minutos. No tienen previsión del tiempo. Los adolescentes no saben lo que van a hacer este fin de semana. Me vas a decir tú que la niña de cuatro años es capaz de planificar cuál va a ser todo su comportamiento en los próximos varios días. Como la niña ve que hay un muro en el padre, entonces busca el resquicio que es la madre. Pero eso es importante que cuando hay normas pocas que se cumplen siempre, los padres sean un muro. Tengo un amigo que dice que cuando tienes la casa llena de leyes, es como hacer un muro con muchísimos ladrillos. Cuando tienes un muro con muchos ladrillos, el agua se filtra, tiene ocasiones para filtrarse. Si tú haces una casa de normas con tres o cuatro ladrillos muy grandes, el agua se filtra menos. Entonces es importante que se vayan siempre los dos a una para que entienda poco a poco la niña que hay una serie de cosas que no. Aunque lo que está pasando aquí es absolutamente arbitrario. Chico, dale el libro. ¿Esos gestos los niños los ven? Los gestos de desprecio los niños los ven. No ayudas. En un carro de dos intentar meter a tres. O sea, podemos imaginar un escenario más complicado, más desconfortable para los niños. Aquí hay un mercado donde todo el mundo puede ver. ¡Dolce, Jessi! ¡Mami, necesitamos nuevas pinturas! ¡Hey, Jessi! ¿Qué estás haciendo, honey? ¡Jessi! ¡Jessi! Spoiler, los niños se pelean. Los hermanos se pelean mucho. ¡Se cascan! ¡Es normal! Es muy preocupante para Barbara. ¡Es un carro, mamá! Y luego Andra estaba todo el lugar subiendo todas las islas. ¡Andra! 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 ¡Where are you? ¡It's yours! ¡Andy! ¡Yong, no! Barbara doesn't exercise her full control as a parent cuando Andra está siendo muy demandante. Creo que es absolutamente crazy que Barbara tolerase ese tipo de comportamiento de Andra. ¡Dóna! 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 ¡Polora! 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 que los subjugadores de supermercados diseñan en sus supermercados lo que quieran que hagamos! ¿Vale? Los estantes, la distribución de productos en el supermercado, la música, las luces, está toda diseñada por un equipo de gente que lo único que busca es que pasees mucho y cojas cosas. ¿Vale? Hay equipos de psicólogos que hacen pruebas para ver cómo maximizar las ventas dependiendo de cómo se ponen los artículos, la música que se pone, la luz que se pone, está todo diseñado. Como mucho, vuestra tienda de barrio, los productos están puestos al azar, pero ni Carrefour, ni Mercadona, ni más y más, ni nadie deja eso al azar. Si puede maximizar las ventas, lo va a hacer. Por lo tanto, lo que quieren es que tú vayas perdido por entre los pasillos, sin referencias espaciales ni temporales y que vayas cogiendo lo que está a la altura de los ojos. Eso es lo que maximiza el beneficio del supermercado. La niña está en un parque de atracciones, está cogiendo, está respondiendo cómo los diseñadores de supermercados quieren que actúes. No se le puede culpar a la niña por hacer eso. En algún caso, lo que podríamos decirle, chica, no te lleves a los niños al super. Si hay un ordenador ahí a la altura de los ojos de un niño y el niño lo está tocando, lo que está mal es el ordenador. O sea, no lo pongas ahí, ¿vale? Porque alguien puede tocarlo, como por ejemplo un niño, no lo pongas ahí, ¿de acuerdo? Y si lo pones y el niño lo toca, no seas demasiado duro con el niño, ¿vale? Ese es el tema. Otra cosa es que dejemos que abran las bolsas de patatas fritas. Yo suelo decir que hasta que no lo pagas no es tuyo, por lo tanto no te lo puedes comer, ¿vale? Y al final ha hecho una cosa que seguramente le han programado en casa. Dice, te prometo que si soy super buena, te prometo que si me compras un donut, seré super buena. Esa estrategia estoy convencido de que alguna vez la han utilizado. Si te portas bien, te compro un donut. Por lo tanto, esa secuencia de acontecimientos la quiero repetir, dice la niña. Eso es un reforzador positivo, de libro. Vale, entonces la niña dice, vale, si en otras ocasiones me han dicho que me van a comprar un donut si soy super buena, pues ahora también, ¿vale? Te prometo que si me compras un donut seré super buena, ¿vale? Y a todo el mundo nos escandaliza, pero si es lo que está acostumbrada. No está haciendo nada malo, son las normas de la casa. Todo este comportamiento normal de la niña no implica que la madre no tenga derecho a estar absolutamente agotada. Es agotador. Yo lo digo un montón de veces. Ser padre o madre no es difícil, es cansado. Es muy cansado, ¿de acuerdo? Pero no es difícil, ¿de acuerdo? Si esta madre hubiera tenido disponible en su entorno alguien con quien dejara a los niños, todos los problemas de esta mañana en el supermercado se habrían resuelto. El problema es que vivimos en colmenas. No tenemos a nuestra disposición esto que ahora se llama de la tribu, en el cual te dejo con la tía y con los primos mientras yo me voy al mercado. Se resuelven todos los problemas que tenemos aquí. El problema es que es difícil tener a los niños en un parque si a la mínima van a acceder a una calle donde hay coches, cuando dispones de parque, ¿vale? O cuando no dispones de gente a tu lado, pues no puedes dejar a los niños. Se hace todo muy complicado, ¿de acuerdo? A modo de resumen, estos cuatro tips, esta secuencia de acontecimientos. Primero, autocontrol emocional. Si tengo a una niña en rabia, pues entonces me preparo, preparo un quite si puedo, ¿vale? Luego me pongo a su nivel, me protejo y la protejo, ¿vale? Intento distraer y luego hago una validación emocional sin dar grandes sermones. ¿De acuerdo? Es solo cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo que vayan madurando, cuestión de tiempo que se le pase la rabieta. Pero suelen comprar algo siempre, ¿vale? Otra cosa es que a nosotros nos agote, ¿de acuerdo? Y luego esto que os decía, si podéis evitar una rabieta, evitarla, que no dan medallas por llevar al sitio a un niño en una situación de sal. ¿De acuerdo? Hasta aquí la charla, simplemente recordar que tenemos el 1 de diciembre el evento de Criando. Viene gente, bueno, con un nivelazo tremendo, ya los conocéis. Tenemos a Alberto Soler del canal de YouTube Píldoras de Psicología. Mónica de la Fuente de Madresfera, que vamos a estar hablando de... Bueno, os comento. Alberto Soler va a hablar de la importancia del juego en los niños de 0 a 6 años. Mónica de la Fuente y yo estaremos en una mesa redonda hablando del Sharenting, ¿vale? El Sharenting es esto de criar en la cultura de Instagram, qué compartimos, qué no, cuáles son los límites éticos, cuáles son las buenas prácticas. ¿Se puede tener una cuenta de Instagram familiar sin caer en vulnerar los derechos del menor? ¿Vale? Estaremos hablando sin grandes respuestas, sino sobre todo preguntas y reflexiones sobre este tema. Julio Basulto nos hablará de que los niños comen lo que ven en casa, ¿vale? De la importancia de que nosotros seamos también un modelo nutricional en casa para estos niños que comen regular. Y Lucía hablará del tema de vacunas, ciencia y emoción, ¿de acuerdo? Y un poquito más. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Si necesitáis tarjetas de... ¿Tú te has traído tarjetas? ¿No te has traído tarjetas? No me he traído tarjetas, pero bueno, toda la información, como os he dicho, la tenéis en criando.es. Ahí tenéis la venta de entradas y estaréis informados, como os he comentado antes, de toda la programación. Eva, por favor, ven que tú también eres parte de esta organización. Estamos tanto Eva como José Vicente como yo. Estamos llevando a cabo todo el tema del Congreso que os recuerdo el día 1, 1 de diciembre, en el Palacio de Congresos. Creo que es una cita obligatoria para todas las familias que nos va a dejar indiferentes y que siempre tenemos algo que aprender de la mano de nuestra asociación y, por supuesto, esperamos veros allí. Estáis invitados y os acogeremos con mucha, mucha, muchísima ilusión. Gracias, espero que la ponencia de José Vicente os haya gustado. Yo he tomado buena nota de todo. Hay muchas cosas que no hago bien y para eso están nuestros profesionales. Que hacemos como podemos. Exacto. Hay muchas cosas que las hacemos como podemos. Tú dices que ser padres es fácil. Yo discrepo. No es fácil. No es fácil. ¿Cansado? No es difícil, que es diferente. Hay un término medio. Lo que es es muy cansado. Bueno, sí. Yo, vamos, apoyo lo que dices. Es muy cansado. Y siempre tenemos las dudas de lo estaré haciendo bien. Creo que esa es la eterna pregunta de los padres. Cada decisión que tomamos es lo más valioso de nuestras vidas y siempre tenemos esa pregunta que siempre está ahí acechándonos. ¿Lo estoy haciendo bien? Pues creo que hoy en día tenemos la suerte de contar con profesionales que nos dan todo su conocimiento, su apoyo y las herramientas a través de diversos canales, tanto físicos al acudir a congresos como ahora, como está tan de moda, las redes sociales. Tenemos acceso a toda la información y creo que debemos aprovecharla. No sé si queréis decir algo más. Eva, ¿tú quieres decir algo? Gracias. Bueno, gracias a los asistentes a esta presentación y que esperamos veros el día uno en el Palacio de Congresos de Elche, como bien ha comentado ya Esther. Y bueno, nada, daros las gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.